de la realidad, que levantas este mundo y muy triste a la humanidad Sufre, pide y chora, conquista perdida No sabe de dónde viene, quién es que o dónde va A por lejos, patria y chivilla, me dijeron a los amigos Vamos a ser un matriachi, el cual salta a más de dos Yo no quiero verles triste, yo quiero verles a ellos No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que pidan porque todo les he dado Quiero que cante y baile porque así estoy a su lado ¡Hey, Manuel! ¡No hay más, sí! Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree La música viene en el cielo con la canción que le dé el hombre La alegría nace en el suelo Y la canción viene por nombre La música viene por parte Los ojos fueron Los ojos fueron ¡Gracias! ¡Gracias!